Hola, mi nombre es John Smith, yo soy profesor de Computación y Robótica del Colegio Andrés, pero estoy extraordinariamente en una gran casa de estudio que se llama Casa de Estudio Oxígeno, acá en la Comuna de San Miguel. El ETLAB como experiencia, un respaldo a la innovación y en segundo lugar, una manera creativa de trabajar términos tan profundos de la educación chilena como es la educación de calidad. Y esa profundización implicó crear, más que material, crear herramientas de comprensión para las problemáticas que tenemos hoy en día. La elección del taller del History Telling del señor y de Mr. Robin nos llevó a una profundización que nosotros ya llevábamos encaminada y que era realizar proyectos de presentación multimedia en nuestro colegio. El poder real de la narración digital no es cuando el profesor crea la historia, sino cuando los estudiantes pueden crear sus propias historias. Pero es bueno que el profesor sepa primero cómo hacerlo. Mi filosofía es que cada estudiante tiene algo que decir. Y que contar historias es una parte natural de la vida. Lo importante es que el profesor le ayude a la historia a contar una historia que tenga significado educacional. Mi taller se trata de los usos educativos de la narración de historias digital. Básicamente, la narración de historias digital es usar herramientas basadas en el computador, software, micrófonos, imágenes gráficas y texto, juntándolos para contar una historia en pocos minutos, quizás tres, cuatro o cinco minutos. La mayoría de las historias digitales son sobre áreas de contenido específicas o sobre un tema. Y cuando enseño la narración de historias digital, a veces dejo que los estudiantes elijan su propio tema o les asigno uno. Creo que muchas veces los profesores se frustran porque a los estudiantes les gusta usar el computador y están más interesados en la parte digital, mientras que ellos están más interesados en la parte de la narración de historias. De modo que trato de fortalecer la narración de historias, dejando elegir a mis estudiantes el tema y escribir el primer borrador del guión. Y luego ellos reciben retroalimentación escribiéndolo en una hoja de papel. Lo que hacen es entrar en una dinámica que llamo círculo de historias, de grupos de tres, cuatro o cinco estudiantes que se sienten en una mesa y leen su primera versión del guión. Dejan que cada uno de ellos y los demás alumnos entreguen sus opiniones. Entonces, como instructor, también les entrego mi retroalimentación sobre la primera versión del guión. Tienen la oportunidad para reescribirlo, mejorarlo y hacer un segundo guión. Cuando se aprueba el guión y tiene la forma correcta, ellos pueden empezar a recolectar imágenes. Pueden usar la cámara digital para tomar sus propias fotos, descargar imágenes de la web, crearlas en una hoja, hacer tablas y gráficos en un programa como Excel y juntarlas todas, de modo que las imágenes coincidan con la narración de su historia o las partes del guión. Luego usan un micrófono para narrar su guión en su propia voz y contar su historia con las palabras que han escrito y las imágenes que han puesto y desarrollar una historia en tres o cinco minutos. El taller del profesor Robin fue justamente, de manera dinámica e interactiva, en una tarde, desarrollar historias, historias multimediales o historias fotodidácticas, entiéndase, rescatar distintas fotos, ya sea de un contexto personal o de un contexto histórico, puede ser hasta situaciones familiares, decía Mr. Robin, y llevarlas, llevarlas a la pantalla grande. Entonces los estudiantes pueden realizar una investigación, encontrar las imágenes, escribir un guión, utilizar un micrófono para narrar su guión, y crear una narrativa digital sobre la historia de Chile. O sobre la historia de cualquier cosa. Al momento de armar la historia, pido a los estudiantes que piensen cuál es la audiencia, para quién es la historia, cuál es el propósito principal de la historia, qué quieren ver o aprender o rescatar al ver esa historia. Yo creo que la historia es más importante que la digital. Y como lo dije anteriormente, yo pienso que la historia es más importante que lo digital. Cuando uno trabaja recursos de computador, uno debe tener objetivos, objetivos premios. Están relacionados a qué es lo que yo quiero representar con ese recurso, con ese software. Y el señor Robin lo decía claramente al decir que era más historia, es decir, más presentación de uno, lo que uno quiere proyectar, que propiamente tal el trabajar el software en forma mecánica. En la actividad que nosotros hicimos con el señor Robin, trabajamos principalmente el medio ambiente. Y el medio ambiente enfocado hacia zonas polares, imágenes de pingüinos, y el cuidado que implicaba ese medio ambiente propiamente tal. Lo hicimos con una colega de otro colegio de la República de Siria, y fue una actividad bastante didáctica. O sea, nadie se aburrió por lo que yo percibí. La conexión personal es lo que hace las historias tanto interesantes como significativas para los alumnos. Mi filosofía es que todo estudiante tiene una historia importante que contar. Y que solo necesitan una oportunidad para poder hacerlo. Y la clave aquí es que puedan contar esa historia y conectarla con la educación. Que puedan conectarla con lo que han aprendido y entendido. Por lo tanto, es un modo en que los estudiantes toman un tema, conducen una investigación, organizan sus pensamientos, los escriben en una hoja de papel, resuelven un problema y comunican el tema a un grupo, haciendo uso de los medios digitales. Sin embargo, se necesita la enseñanza o facilitación de un profesor para ayudarles a hacerlo de una manera educativa y significativa. Preguntas, posibles respuestas, creatividad, innovación. Cuatro conceptos. El storytelling resume esos cuatro conceptos parte del trabajo en aula que uno tiene que realizar con los niños hoy en día. Por tanto, herramientas como esas son no necesarias, fundamentales. La creatividad no es de un científico loco que surgen ideas. Eso es un esquema del siglo XIX. Yo creo que hay gente muy creativa y con muy ingeniosas ideas, pero hoy en día las mejores ideas y los mejores recursos son los que se comparten. Segundo, las posibilidades que ofrecen las TIC son infinitas porque las tecnologías que a lo mejor yo vi en YouTube, que las aplicó un chino o las aplicó un ruso, las puede reaplicar en su aula. Por tanto, la creatividad, la innovación, la inventiva no es propiedad de una sola persona, es un colectivo. Y al ser un colectivo, uno tiene que tener o debe tener claro como profesor hoy en día que debe estar eso como materia dispuesta a sus grupos de alumnos, que es el grupo de colectivo más directo que tiene. Por tanto, el storytelling que me produce y que me produce LED Lab, felicidad absoluta, felicidad pedagógica, honestamente.